Sí, en realidad cuando llega fin de año y que uno piensa que tiene que hacer el relaje, el estar un poco tranqui, es cuando nuestra iglesia tiene mayor cantidad de actividades, especialmente en el sentido de lo que son las actividades campamentiles. A tal efecto, por ejemplo, hubo un campamento en Colonia Belgrano, donde se juntaron los niños, un campamento realmente que salió hermoso y donde de acá de San Carlos, por ejemplo, participaron chicos y participaron también líderes en ese campamento. Después un campamento adolescente de 13 a 17 años, también con una activa participación y un campamento rionplatense que se hizo en La Pampa, en Jacinto Araos, especialmente en un lugar de campamento que tiene la iglesia allí, que se llama Triángulo. Ahí participan jóvenes de Uruguay y de Argentina, eso ya es de 18 años para adelante. Y bueno, como para cerrar un poco todo lo que es la parte del verano, justamente en el día de ayer nosotros, conjuntamente con Ana María Bertinat, hemos regresado, hay Fabricio, también mi hijo, que fue a representar a los jóvenes del presbiterio acá norte argentino. Hemos regresado de Colonia Valdense, del departamento de Colonia en Uruguay, donde la iglesia tiene un predio allí también en contra del río de la Plata, ¿no es cierto?, en Playa Fomento, el Parque 17 de Febrero, que es un lugar de ensueño realmente, un Edení, donde se realizó el sínodo que anualmente nuestra iglesia hace, que es la participación de todos los componentes, los diputados de cada una de las iglesias, tanto de Argentina como de Uruguay, y que tratan específicamente todo lo que es inherente a la vida de fe en las comunidades y también las cuestiones administrativas de cada una de ellas. Exacto, un poco ese es el objetivo de poder agruparse. Sí, 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 porque eso está dentro del marco institucional, ¿no es cierto?, y dentro de una disciplina que tiene nuestra iglesia en el sentido de lo que es la parte de la organización. Allí se comparten, como te decía anteriormente, todo lo que se está realizando en cada iglesia, en lo que es la misión de la misma, ¿no es cierto?, lo que es la vida de fe, que eso comprende lo que es, por ejemplo, los cultos, las escuelas dominicales, los catecismos, los encuentros de oración, los grupos de mujeres, un montón de cosas, ¿no?, se comparten, se debaten, y de ahí también salen resoluciones, porque aparecen problemáticas también, entonces el sínodo trata siempre ese tipo de cosas y después se resuelve entre todos y entre todos hacemos un camino en común, no solamente aquí en el Río de la Plata, que lo hacemos con las iglesias de Argentina y Uruguay, sino que esto también tiene una íntima relación con la rama italiana valdense, ¿no? El sínodo italiano va a sesionar ahora en el mes de agosto y tiene una íntima relación con nuestra iglesia aquí en el Río de la Plata, justamente en este sínodo estuvo presente el moderador del área italiana, que también de una u otra manera fue un incentivo muy especial el que esté compartiendo con nosotros la vivencia de las comunidades. Es fundamental el trabajo con los niños, con los jóvenes, que ustedes vienen realizando también desde hace tiempo en la iglesia aquí en San Carlos Sur. Sí, es un trabajo muy silencioso, muy a paso de hormiga, podemos decir, pero siempre sostenido, ¿no es cierto? Y son esas cosas de que la iglesia ha hecho misión desde que existe en el Río de la Plata con el tipo de las obras de servicios. La iglesia tiene en los distintos lugares donde hay asentamiento valdense, por así decirlo, hogares de ancianos, hogares de chicos discapacitados, hogares de chicos de la calle, hogares estudiantiles, comedores, escolares, ¿no es cierto? Realmente una diversidad de obras de servicio en donde realmente se pone en práctica el evangelio, que es por ahí lo que uno pretende con la misión de la iglesia. Un poco para finalizar, ¿cuáles son los proyectos que ustedes van a llevar adelante este año? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad, haciendo lo más propio, ¿no? Sí, los proyectos nosotros en lo que es la parte de la vida de fe de la iglesia, bueno, seguimos realizando todo lo que es la parte del apoyo escolar para los chicos de la Escuela Manuel Belgrano aquí de San Carlos Sur. Después tenemos todo lo que es la parte de las actividades puras y exclusivamente eclesiásticas, que es, ¿no es cierto?, la parte de los grupos de oración, el catecismo, lo que es la escuela bíblica, también que este año la vamos a iniciar, y los estudios bíblicos que son muy importantes también para la vida de fe de la comunidad. Eso en el orden, ¿no es cierto?, de lo que es la misión de la iglesia. Y en la parte administrativa o en la parte edilicia, si podemos así llamarlo, vamos a tener un año muy fuerte en el sentido de que tenemos que trabajar porque el año que viene el templo cumple 150 años. No es poco decir porque es el primer edificio a nivel, ¿no es cierto?, de la colonia de San Carlos, el primer edificio que nucleó a los protestantes de aquella época y el primer edificio, digamos, histórico a nivel institucional, ¿no? Eso es lo que quería decir, porque fue lo primero que hubo acá. Exacto. Así que, bueno... En ese sentido, ¿van a ser restauraciones? ¿Van, digamos, a poner...? Sí, el tema de restauraciones uno desea, porque hay muchas cosas para hacer, eso va a depender pura y exclusivamente por ahí de la ayuda que podamos conseguir, ¿no es cierto?, no sé si del exterior o también de lo que se pueda realizar aquí en las gestiones a nivel político, porque realmente eso nosotros en nuestro quehacer diario no podemos llegar a cubrir realmente las necesidades como para hacer reformas y eso, pero la idea es que sí, que podamos hacer algunas remodelaciones, especialmente en el sector de la cocina, que es lo que estamos necesitando, y baños, ¿no?